Hola, para JFK es muy importante compartir historias de sus asociados que gracias al apoyo de la cooperativa han logrado mejorar sus condiciones de vida, alcanzar sus metas. Está con nosotros Hilda Velásquez, ella es asociada de JFK y nos va a compartir su historia. Hilda, qué gusto tenerte acá, bienvenida. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de tenerte acá. Sí, ah, qué bueno. Hilda, hablemos un poco de tu historia con relación a JFK. ¿Cuándo empezaste como asociada? Hace por ahí 10 años que empecé con JFK. Tenía muchos deseos, podía hacer un apartamento para tener como más, una entrada más para mi hogar. Unos amigos míos me dijeron, ya fuiste a JFK. Y yo no, no he ido. Me dijo, vaya, que allá se lo hacen, allá la tasa de interés es muy baja y la gente allá, los asesores son todos muy queridos. Entonces, sí, entonces fui y ahí mismo me lo solicitaron como en ocho días. Me aprobaron el crédito y gracias a ellos tengo un apartamento más fuera de la casa que yo tengo. Un ingreso más para la familia. Sí, para mi familia. Y de ahí en adelante, ¿siguió la relación con JFK en diferentes momentos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, y entonces yo ese crédito lo hice pues a tres años. Me fue súper bien porque pagué muy bien, gracias a Dios. Y ya hace tres años en plena pandemia. Nosotros siempre hemos, mi esposo siempre ha trabajado pues en granero. Y en la pandemia se quedó sin empleo. Entonces, como él era el único que entraba al sustento a la casa, entonces llegó y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Me quedé sin empleo. Y eso era lo único que él sabía hacer, vender en, pues en tiendas. Sí. Entonces, yo le dije a él, no, mi hijo, no hay más de otra. A mí me fue muy bien con JFK. Entonces, mañana mismo nos vamos para allá. ¿Y qué solicitaste en ese momento? Y entonces yo me fui con mucho miedo porque era plena pandemia y yo no salía de la casa y me daba mucho miedo pues salir porque decía, uno no, pues yo voy por allá y vengo contagiada. Y entonces me fui con él. Me acuerdo que fue un 6 de julio. Me fui y entonces yo llegué y dije, ah, que para solicitar un crédito. Y sí, entonces me dieron, pues firmé todo, los requisitos. Y bueno, entonces ya a los ocho días me llamaron. Me dieron, doña Hilda, le aprobamos el crédito. Y para mí fue algo pues muy, mucha felicidad porque no teníamos que hacer en ese momento, no teníamos pues trabajo ni nada. No tenían ingresos. Sí, no teníamos ingresos porque él era el único que llevaba el sustento en la casa. Entonces, con el préstamo que me hizo la cooperativa, con eso surtí el negocio en la minorista. Arquilamos un local. Es un local pequeño y todos lo surtimos. Y gracias a la cooperativa, en tres años pagué el préstamo y pagué el local porque compré el local. Agradeciéndole mucho a la cooperativa. No solamente basta esa tenacidad y esa valentía suya, doña Hilda, de su familia, sino tener un gran aliado que acompañe todos esos sueños, esas metas. Sí, yo me siento muy agradecida con la cooperativa porque gracias a la cooperativa es que tengo mi propio negocio y nos ha ido súper bien. Es un negocio pequeño y no tiene que envidiarle un negocio grande. Y me siento muy orgullosa. ¿Un mensaje especial a quienes nos estén viendo hoy? El mensaje que les doy a todas las personas es que no les dé miedo de cumplir sus sueños y que la cooperativa les puede hacer realidad ese sueño. Gracias, doña Hilda, por acompañarnos. A todos ustedes los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, descubrir allí todos los beneficios, todos los planes, todo el apoyo que pueden encontrar en JFK Cooperativa Financiera. También a que se acerquen a nuestras agencias y estén muy atentos en todos nuestros canales. Nos vemos en un próximo capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos. JFK Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos.